Hola, pues os presento a Elvira, que está aquí conmigo. Y, Elvira, ¿qué te parece a ti que por fin, bueno, hace cuatro años, aprobase la ley de matrimonio en temas sexuales? Bueno, me parece que era algo fundamental, ¿no? Es un reconocimiento a un derecho que tenemos todos y me parece que es fundamental, que era algo absolutamente necesario, vamos. Estoy convencida de ello, que me parece que además los avances tienen que ir cada vez a más, cada vez a más, hasta que llegue un momento que no haya ninguna diferencia, porque considero que no tiene por qué haber ninguna diferencia. Bueno, ahora vamos a escuchar Anieves, que ha hecho un encuentro con Ángela. Bueno, al principio, ellos estaban bastante rígolando, porque ella dijo, bueno, que tenía una relación de 9 años, creo que ella dijo, y yo hubiera bien amable mi marido con ella, pero bueno, no es más un encuentro, pero quizás con mi futura copia, yo hubiera bien. Al principio, en Jr. Yo hubiera bien amable si iba a dar un encuentro con el significado de la traducción, gü Mittalí, gracias he. hay una serie de diferencias, que no sea la de vosotros desde un ámbito del gane, más humildo, más humildo, más humildo, más humildo, más humildo. Fuera de eso, no hay tolerancia en forma de género de sexualidad. Lo visual es la responsabilidad de la madre, puede existir una forma de gafas de los hombres de la audiencia, que ha visto mi caridad de los hombres de la audiencia. Quedan aún dos sesiones, el próximo joves 25, que hablaremos sobre distintos modelos familiares, en concreto, los distintos modelos de maternidad de lesbianas, y el día 10 de julio, en el que conectaremos con las realidades de otros países. Bien, maintenant, on vient donc d'interviewer une personne qui nous disait qu'elle a aucun problème, donc, à l'heure de raconter son orientation sexuelle, donc, toute sa famille le sait. Il est important d'ailleurs de partager toutes ces choses-là. A la question de la necesidad de la visibilidad, elle disait que bien entendu, et elle disait surtout que c'était très important d'agir, surtout pour les jeunes, pour faire avancer les choses. Elle ne connaît aucun... Elle n'a connu aucun... Elle ne connaît aucun problème, en fait, au quotidien. Elle ne connaît pas non plus de personnes qui ont été harcelées. Elle a la chance de travailler, en fait, dans une ambiance très libérale. Tout le monde sait son orientation, et ça ne pose aucun problème. Et ça, pour moi, c'est important. Je crois que la visibilité, la visibilité en mon entourne, c'est nécessaire. C'est nécessaire, non ? Une question. Tu te sientes accogida entre lesbiennes, ou non ? Y... Hay chicas que se sienten, uno, muy bien. O sea... Que realmente tu te sientes como... Eres parte... Una persona más... De grupo. Pero hay personas que... Como me han dicho a mi... Me dicen... Yo acepto que vengas a las reuniones. Pero no me atrevería nunca a estar... Muy juntita a tu lado. Yo con las trans... De lejitos. O sea... O sea... Eso... Eso depende de... De las... De las personas que te rodean. Y la... ¿Y piensas que se les margina, o se les acosa de alguna manera, por ejemplo, en el trabajo? Eh... Creo que sí. Creo que sí. Que lo tienen... Lo tienen todavía... Bastante difícil en el trabajo, ¿no ? Eh... De hecho, hay muchos que... Ni siquiera quieren dar a conocer a sus compañeros de trabajo... Su... Su... Su condición sexual, ¿no ? Creo que están discriminados y... Y... Un poco apartados, ¿no ? Y... Quizá... No... No comprendidos todavía, ¿no ? No hay mucha gente que se interese por sus problemas y por... Comprender lo que les sucede, ¿no ? No... No...